Hola. La hipermetropía le ayuda a tomar siempre decisiones rápidas y precisas. Puedes liderar el camino para todo el equipo. La relación entre tú y esa persona recibe la admiración de muchas personas. Los dos siempre se respetan y se dan las mejores cosas. Puede explorar algunas inversiones hoy. Tal vez su bolsillo no esté lleno en este momento, pero vale la pena esperar el futuro. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en tu signo en la vibración del 4, la de la solidez, la base de la pirámide. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, que es tu regente así como el planetoide Plutón, siguen retrógrados. Con la luna en tu signo haciendo un cestil con el planeta Saturno menos 60 grados de diferencia. Ha llegado tu tiempo de las aventuras amorosas y te envuelve un tono de conquista, osadía y fuerza que te ayudará a resolver muchas cuestiones que en el pasado te causaron dolores de cabeza. Con la luna en tu signo y la energía del trino de Venus se abren para ti nuevas posibilidades y fuentes de ingreso en una ocupación extra fuera de tus horas de trabajo. Tómalas al menos por un tiempo porque te dará un dinero adicional el cual te ayudará a ponerte al día en tus pagos y obligaciones. Hay una interacción planetaria entre la luna y Venus en un formidable trino con Neptuno menos 120 grados de diferencia en este domingo. En tu caso específico estarás recibiendo muestras de cariño que te indicarán lo mucho que representas en la vida de otra persona. Corresponde también tú con palabras de ternura y aliento. Es lo mejor que puedes hacer para cultivar un romance. En unos pocos días recibirás una grata noticia que te inspirará en todo. Según transcurra el día te irás sintiendo mucho mejor de los problemas que te han afectado en días pasados. Si por el contrario, gozas de buena salud utiliza esta energía para mantenerla en grado óptimo con un estilo de vida sano y adecuado. Si la ocupación actual te disgusta y te sientes aburrido es señal que ha llegado el momento del cambio. Antes de hacerlo espera una mejor oportunidad próxima a presentarse y así estarás marchando armónicamente con el ritmo de los astros. Recuerda que aún tienes a tu regente, el planeta Neptuno, retrógrado en tu signo, lo cual tiende a demorar ciertas gestiones. Las relaciones comerciales y los asuntos de dinero están girando hacia el sector doméstico. Empezarás a considerar la posibilidad de un negocio familiar o por cuenta propia basado en tu casa. No es mala idea, pero debes estudiarla mejor. Tarot y horóscopo de hoy, domingo 21 de julio de 2024. Aries. Hoy, la posición de los planetas te ofrecerá momentos sociables y de convivencia, al influir en tu carta astral. No deberías perder la oportunidad de reunirte con amigos. Es posible que algunos Aries estéis atravesando una fase bastante sombría en vuestra vida sentimental. Además, tendréis la impresión de que vuestra pareja no os comprende o de que os pide demasiado. Pero puede que seas tú quien es demasiado exigente. Si estás soltero, lo inesperado parece podría jugar un papel determinado. No te dejes amedrentar por amenazas que en realidad nunca se van a cumplir. Sigue tu camino sin desviarte solo porque afecte a los intereses de personas cercanas a ti. Las cosas únicas son tu gran debilidad, que puede causar grandes perjuicios a tu economía. Piénsatelo dos veces antes de ceder a la tentación de sacar la tarjeta de crédito. Te detienes demasiado en cosas negativas. Crees que te preparas para lo peor, para que no te coja desprevenido, pero así lo que puedes conseguir es atraer lo que no quieres que llegue. Es muy necesario que dediques un tiempo a reflexionar, Aries, y te iría bien hacerlo hoy mismo, pero si tienes otros planes que no puedes eludir, por lo menos resérvate tiempo en este fin de semana que hoy comienza para pensar en las cosas que están pasando en tu vida. Aleja de ti todo aquello que a diario te haga daño o esté deteniendo tu progreso. Con la vorágine del día a día muchas veces no vemos las cosas con claridad, por eso necesitas meditar con tranquilidad y alejada de estímulos externos. Sigue dando importancia a los valores que te han inculcado, Aries tu familia se siente profundamente orgullosa de ti, valóralo a diario como se merece. Tu forma de ser y de expresarte ha cautivado a alguien y hoy intentará acercarse a ti. No se lo pongas difícil. Hoy, tus números de la suerte serán 2326273147. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Hoy, gracias al apoyo de los astros podrás modificar favorablemente tus relaciones humanas. También vas a poder organizar las cosas de forma más constructiva. Tauro, no deberías perder el tiempo dudando. Las circunstancias te ayudarán a que te centres en todo lo que te separa de tu pareja. Además, tendrás la impresión de que la otra persona no hace nada para ponerse en tu lugar. Si estás soltero, la soledad te agobiará, pero los rollos de una noche te dejarán insatisfecho. Un malentendido que no te atreves a aclarar puede crearte más problemas de los que crees si no actúas con celeridad. Cuanto más tiempo pase, más difícil te resultará solucionarlo todo. Entre las personas que te rodean hay alguien que te está fallando y te puede hacer mucho daño. Recuerda que es mucho peor un amigo envidioso que el más acérrimo de tus enemigos. Vives unos días de sensibilidad extrema en los que todo lo que pasa a tu alrededor te afecta. Eso es una fuente de continuos roces y discusiones con quienes convives. Modérate. Hoy, tus números de la suerte serán 27 17 24 45. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Un excelente conjunción astral te protegerá a diario desde hoy mismo en el terreno laboral, Tauro. Estás en un momento que si sabes utilizar bien tus recursos lograrás brillar. Coge las riendas de tu futuro, empieza hoy a tomar decisiones con seguridad y esfuérzate más que nunca en conseguir tus objetivos. Ahora no es momento de escuchar consejos o de dejar que otros decidan por ti. También tienes que valorar muy bien hoy de quien procede en estas recomendaciones porque muchas veces el éxito despierta envidias difíciles de detectar y todavía más de controlar. En el ámbito sentimental, Tauro, puedes estar pasando por un momento de duda porque la persona que conociste hace poco no demuestra mucho interés. No pierdas el tiempo ahora. Pasa de ese chico y dedícate a diario a mejorar tu posición laboral ahora que los astros te sonríen. Géminis. Hoy, Urano traerá un día de fuerte nerviosismo en el que se notarán tus discrepancias en el lenguaje, tus incesantes críticas y tus acciones exageradas. A menos que consigas controlarte, espera varios incidentes en tu trato con tus amigos y parientes porque nadie entenderá el motivo de tu irritación y agitación. De repente, Géminis, la persona que comparte tu vida te aparecerá bajo una luz muy diferente y la incomprensión podría surgir entre vosotros. Si estás soltero, tu creciente encanto te permitirá realizar una gran conquista. Te va a hacer falta algo más que voluntad para resolver las complicaciones que te causa una adicción, posiblemente el tabaco. Busca ayuda profesional, es la única garantía de éxito. Aunque el cuerpo te pide encerrarte en ti mismo y aislarte de lo que te rodea, es hora de que vayas pensando en abrirte al exterior y respirar oxígeno, encontrarás apoyos. No permitas que los problemas económicos influyan en tu relación familiar y sentimental. Se trata de un bache temporal que conseguirás levantar con un poco más de trabajo. Toma precauciones en el trabajo, Géminis, porque este tema no está hoy bien aspectado y si caes en algún error o tienes algún fallo, podría pasarte factura más adelante. Procura liberarte de la tensión que te atenaza a diario. Estás dándole vueltas a un tema que no consigues resolver. Intenta serenarte porque, sea lo que sea, no conseguirás nada poniéndote de los nervios. Seguro que bajo tanta presión la solución no aparecerá. A nivel sentimental, si en estos momentos estás sola, hoy una persona que está muy interesada en ti te propondrá hoy una cita. Hace tiempo que te está tirando los trastos a diario, Géminis, pero tú no le has hecho ningún caso. Si solo puedes verlo como amigo pero quieres aceptar la cita, hazlo, pero déjale bien claro que no piensas pasar de una buena amistad. Hoy, tus números de la suerte serán 6-18-23-44-45. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Nuevas experiencias o encuentros te darán el impulso necesario para ampliar tu entorno. Las tendencias astrales favorecerán la acción calculada, organizada y metódica. Cáncer. No habrá clima más favorable para hacer balance, recibir consejos y empezar nuevas aventuras. También hoy habrá movimiento en tu vida amorosa. Si tienes pareja, podrías pasar tanto por una fase delicada, marcada por conflictos y desacuerdos de diversa gravedad, como por una jornada de gran complicidad y diálogos fructíferos. Si estás soltero, los planetas te serán sumamente prometedores. Hoy, tus números de la suerte 12-22-23-24-33. El verde fuerte será tu color de la suerte. Sigues un poco corto de vitalidad. Es algo pasajero y más pronto que tarde recuperarás las ganas de vivir que últimamente te faltan. Cuidado con los favores que pides, te pueden salir caros. La inercia impide que tu relación de pareja se oxigene. Debes introducir novedades, romper con la monotonía para que los lazos se renueven. No podéis estar viviendo siempre del pasado. No estás en tu mejor momento de forma y aunque los problemas de salud no son graves, tu organismo necesita más descanso y cuidados de lo habitual. Mejora tu alimentación. Cuando detectes delante de ti una verdadera oportunidad, cáncer, no pierdas tanto tiempo en pensar. Vale que calibres lo positivo y lo negativo, pero las decisiones también has de tomarlas a diario con la intuición y además un poquitín deprisa porque el tren pasa rápido y puede que cuando decidas tomarlo ya haya partido. Hoy puede darse esta situación y además quizá tengas que decidir entre dos opciones. No quieras tenerlo todo, valora qué es lo que te hará más feliz. Hay alguien en tu entorno, tal vez tu mejor amiga, que se siente relegada a un segundo plano. Préstale hoy un poco más de atención, cáncer, porque esta amistad bien lo vale. Estás en un momento óptimo para conocer gente nueva y establecer contactos a diario que te pueden ir muy bien en tu vida profesional. Leo. Hoy, una relación de amistad corre el riesgo de deteriorarse porque ha sido demasiado exigente y también demasiado dogmático. En caso de disputa o discusión, debería ser muy filosófico y distante. Leo, en lugar de dejarte tentar por aventuras extramatrimoniales, harías bien en dedicarte a quien comparte tu vida. Si estás soltero, el ambiente astral del día favorecerá mucho las aventuras románticas. En cualquier caso, te encontrarás con personalidades fuertes cuyo temperamento poderoso nunca te dejarán indiferente. Hoy, tus números de la suerte serán 827-3135-37. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Escuchar no hace mal a nadie. Ese es el consejo que te lanzan hoy los astros. No tienes por qué hacer caso de todo lo que te dicen, pero al menos tenlo en cuenta, por si acaso. Te toca a ti enfrentarte con una persona con la que nadie quiere ponerse a malas, pero que os está haciendo la vida imposible. Habla claro y busca el respaldo de tus compañeros. Ante la menor duda, no te decidas por la opción más arriesgada. Los astros no respaldan opciones aventuradas en estos días. Te conviene mantener la calma y esperar otras oportunidades. Estás en un momento económico bastante delicado, Leo. Ahorrar ahora no te va a ser posible, aunque te convendría mucho. Empieza hoy mismo a buscar alguna forma complementaria para generar ingresos extra que te salven de esta mini crisis. Tal vez descubras alguna habilidad tuya que ignorabas y que te puede reportar buenos beneficios a diario. Considera también una oferta que recibirás hoy a lo largo de la jornada. Te proporcionará ingresos, pero también requerirá bastante esfuerzo, Leo. A nivel sentimental, si a diario andas desanimada porque tus relaciones sentimentales no acaban de cuajar, deberías verlo desde otro punto de vista. Seguro que la persona que encaja contigo no ha llegado todavía a tu vida, por eso no has consolidado nada. No es que el amor esté fallando, es que no te has cruzado aún con tu alma gemela. Virgo. Hoy te enterarás de que un amigo se ha portado mal contigo porque no ha cumplido una promesa. Incluso si sientes que no es posible perdonar tal afrenta, aún así, deberías tratar de contener tu ira. Si bien a ti te gustaría tener un ambiente acogedor y palabras dulces, tu pareja te parecerá muy fría. En definitiva, Virgo, ya no estaréis en la misma longitud de onda y te resultará muy difícil vibrar al unísono. Para los solteros, Venus podría fomentar encuentros interesantes. Día muy propicio para emprender proyectos que tengan que ver con los cambios, las remodelaciones o las restauraciones. En el ámbito de la salud te espera una noticia preocupante. Tu actitud desafiante ante la vida puede esconder miedos que no quieres reconocer. Si consigues enfrentarte a ellos, podrás reconducir tu existencia hacia estadios más relajados. La sensación de paz y tranquilidad que percibes es sólo aparente y, sobre todo, efímera. Los problemas no tardarán en llegar. No obstante, no hay nada que no puedas solucionar. Hoy tendrás una oportunidad inmejorable de hacerte bien visible en tu trabajo, Virgo. En lugar de estar pensando a diario en lo mucho que conseguiste en el pasado, fíjate más en el presente. Estás en otro momento de tu vida y se avecinan muchas cosas positivas. Visualiza un futuro de éxitos para ti. Aleja de ti esta tendencia a pensar en el pasado porque durante el día de hoy también puedes cruzarte con alguien a quien no habías visto en mucho tiempo y de quien te alejaste no precisamente de una forma amistosa. Aunque esta persona parece haberlo olvidado, no estás obligada a retomar una amistad o una relación comercial si no te sientes preparada para ello, Virgo. Recuérdalo a diario. En el amor, si estás empezando ahora una relación, olvídate de tus relaciones pasadas. Esto sólo puede perjudicarte. Hoy, tus números de la suerte serán 5 18 28 36 40. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Libra. Hoy deberías evitar ponerte en situaciones difíciles o crear conflictos. Libra. Tus medios de defensa están un poco debilitados en este momento y te resultará más difícil defenderte. El ambiente planetario será favorable para la consolidación de la vida en pareja. En lugar de crear un clima de pasión y buscar establecer relaciones de poder, fortalecerás tus vínculos de complicidad. Si estás soltero, será absolutamente necesario que mantengas los pies en la tierra y des un paso atrás. Comienza un nuevo periodo de mucha actividad profesional que limitará mucho el espacio que puedes dejarle a tu ámbito privado. Tu salud te acompañará y no te dejará tirado. Debes buscar nuevas formas de inversión para tu dinero, porque con el modelo que actualmente utilizas es más que probable que estés perdiendo capacidad monetaria. Cambia de asesores. Marchas a demasiada velocidad en tu vida. Tienes que frenar un poco o es posible que te encuentres con algo que te obligue a hacerlo en seco. También en la moderación hay atractivos. Atraviesas un ciclo de transición, libra, y hoy se avecinan cambios. Sin embargo, ahora no te conviene asumir ningún riesgo. Espera a que las cosas estén más asentadas. Esto es especialmente importante en el mundo de los negocios donde no es momento de aventurarse. Si a diario te llegan oportunidades tentadoras, tómate tu tiempo para pensar y no tomes ninguna decisión hasta estar segura al 100%. Pero puedes estar animada porque estás comprobando que opciones no te faltan. Si eres un corazón solitario y más si recientemente has pasado por una ruptura que te ha dejado hecha polvo, libra, hoy las cosas pueden cambiar radicalmente. Aparecerá alguien en tu vida y de repente volverás a tener ilusión y ganas de salir a diario. No te hagas grandes ilusiones ni fantasées, pero disfruta de este momento genial de enamoramiento. Hoy, tus números de la suerte serán 13 28 30 46 49. El gris fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Hoy, la mejor fórmula para mantener un clima de paz será que busques la compañía de gente joven y alegre, sin darle importancia a tu estado de ánimo y al de los demás. Además, si tu relación sentimental es sólida, pasarás un día hermoso, sereno y estable, con tu pareja. Si dudas sobre vuestro futuro, este día os permitirá hacer balance y tranquilizaros. En definitiva, la vida os dará grandes satisfacciones. Los solteros del signo escorpio tendrán grandes posibilidades para encontrar a la pareja ideal. Hoy, tus números de la suerte 11 13 22 45 47. El azul fuerte será tu color de la suerte. Disfrutas más que nunca de tu recién adquirida libertad y autonomía. Sientes que el mundo es tuyo o puede serlo en poco espacio y eso te da energías para beberte la vida a grandes tragos. Sufrirás los celos de tu pareja sólo porque tu círculo de amistades se ha ampliado recientemente y eso hace que pases menos tiempo con ella. Haz que se sienta segura y querida. Comienzan a tomar forma proyectos muy interesantes en el terreno económico, que te permitirán un notable desahogo. Con muy poco esfuerzo obtendrás mucha rentabilidad. Aleja hoy de tu mente de momento la idea de cambiar de trabajo o incluso de actividad, escorpio. Estás en un gran momento para conseguir grandes cosas en el lugar donde te encuentras. Puedes subir muchos peldaños, alcanzar otro nivel, pero has de mentalizarte a diario de que vas a necesitar tiempo y esfuerzo. El talento lo llevas incorporado. Hoy tal vez tengas que aplazar un viaje que llevabas preparando desde hace tiempo. Acéptalo de buen grado porque esta renuncia significará la llegada de muchas cosas buenas a diario en tu vida, escorpio. Más adelante podrás cumplir tu deseo. Ahora es momento de avanzar profesionalmente y no puedes dejar escapar este tren. En el amor, si sientes que tu relación está en punto muerto, piensa bien si quieres continuar con algo que no te ilusiona. Sagitario. Hoy deberías intentar diversificar tus intereses en lugar de quedarte estancado en unas pocas actividades rutinarias. Cuanto más amplíes tus horizontes, mayor será tu alegría de vivir. El ambiente planetario brindará a los nativos de Sagitario que viven en pareja relaciones tranquilas, marcadas por cuestiones familiares o domésticas. Si estás soltero, no tardarás mucho en sucumbir al amor a primera vista. Una conexión fugaz o una historia para toda la vida, el tiempo lo dirá. El entusiasmo y la vitalidad inundan tu vida y te facilitan mucho las cosas. Aproveche esta situación para construir las bases de tu futuro más lejano, serán muy sólidas y duraderas. Movimientos favorables en el campo de la amistad. Te sentirás muy cerca de tus amigos y ellos serán una de las razones que te lleven a replantearte las cosas que no funcionan bien en tu vida. Tienes mucho que aprender de las personas que te rodean. No puedes seguir comportándote de una manera tan soberbia como hasta la fecha. La humildad te hará crecer. Hoy, tus números de la suerte serán 24578. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Algo que creías que ibas a conseguir en el terreno laboral, Sagitario, no saldrá como esperabas. No te adjudiques hoy la culpa ni tampoco la achaques a otros. Simplemente, no es el momento para este cambio, no te funcionaría y a diario tendrías que lamentarlo. Dentro de poco tiempo estarás en disposición de asumirlo y no dudes que llegará a ti. Procura descansar y no te hagas mala sangre por un tema que no lo merece. Si intuyes que alguien de tu entorno te está mintiendo o te esconde una verdad importante, Sagitario, intenta tener pruebas objetivas antes de hablar con esta persona. Mantente atenta a las señales a diario porque te conducirán a la verdad. Tu relación de pareja funciona. No permitas que ciertos comentarios de personas movidas por la envidia hagan hoy mella en ti. Capricornio. Hoy podría haber complicaciones repentinas en tu vida social. De hecho, Capricornio, no tolerarás ni la ley ni la coacción. Cuestionarás muchas cosas, especialmente convenciones sociales, que considerarás absurdas. Incluso si vuelves a encontrarte con una situación sentimental difícil, lograrás encontrar una solución. Es posible que tu relación con tu ser querido esté bastante perjudicada. Si estás soltero, se reunirán las condiciones para que haya un punto de inflexión decisivo y feliz en tu vida amorosa. Agarrarte a los recuerdos como a un clavo ardiendo no hace sino retrasar tu enfrentamiento a la verdad y al sufrimiento. Cuanto antes te lo sacudas, antes te reconstruirás. Te preocupas demasiado por las cosas materiales, cuando lo realmente importante en este momento es que cuides al máximo tu salud espiritual y profundices en tus relaciones sentimentales. Nadie pone en duda tu ambición, ni siquiera tus superiores, pero en los últimos tiempos has dejado un poco de lado tus proyectos por razones personales. Es hora de recuperar el tiempo perdido. Hoy, tus números de la suerte serán 923 29 31 41. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Procura mantener tu interés por el trabajo, Capricornio. Es probable que hoy te sientas cansada o que te depereza afrontar la jornada laboral. Piensa que ya es viernes y anímate. No pierdas el ritmo diario o te atrasarás y te costará mucho ponerte al día. Entre tu círculo de amigos hay una persona por la que sientes especial afecto que hoy puede darte una buena noticia que le ilusiona, como por ejemplo un compromiso o un embarazo. No te limites tan solo a felicitarla, Capricornio. Demuéstrale también que comparte su alegría por tan importante hecho y desee lo mejor. Procura mostrarte expresiva. En el futuro será alguien fundamental en tu vida a diario. En el terreno sentimental, si quieres sorprender hoy a tu chico, prepara una cenita en tu propia casa, hecha por ti y con mensaje oculto. Acuario. Hay algunos de tus amigos de los que sería mejor que te distanciaras temporalmente, porque sus propias relaciones son dudosas y probablemente te llevarán a situaciones incómodas. La posición actual del Sol debería poner tus amores en el centro de atención. Tu vida sentimental será animada y cálida. Solo las parejas que se encuentran en grandes dificultades podrían discutir. Por su parte, Saturno te hará desear estabilidad y lealtad. En cualquier caso, Acuario, tu vida amorosa promete ser muy animada y bastante apasionante. Hoy, tus números de la suerte serán 8-14-15-16-26. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Tiendes a ser el centro de atención de las personas que te rodean, y eso a veces te resulta cansado. De vez en cuando quedarse en segundo plano te da tranquilidad y otras perspectivas. Una cosa es cuidar tu alimentación para que la salud te acompañe y otra privarte del placer que supone una comida o cena con quienes quieres. La excepción confirma la norma. Te comportas como un niño en ciertas situaciones que te superan y reacciones de forma infantil porque no eres capaz de enfrentarte a esas realidades. Reflexiona y busca valor. Si dejaras de pensar que la vida te está traicionando, Acuario, las cosas te funcionarían mejor a diario. Pero si conviertes en una montaña cualquier granito de arena y te muestras tan negativa, solo conseguirás atraer negatividad. Cambia de actitud y hazlo hoy mismo. Lucha por recuperar esa visión positiva que tanto te ha ayudado en otras ocasiones. Si lo haces, te darás cuenta de que las cosas cambian y empiezan a ponerse fáciles. La actitud mental influye muchísimo en todo lo demás y hoy tendrás ocasión de comprobarlo. Acuario. Si en estos momentos estás conociendo a alguien que te gusta, no pongas tantas barreras a diario ni te muestres tan distante. Él está esperando una señal, alguna muestra de cariño o algún guiño por tu parte. Si de verdad te interesa, ya sabes lo que has de hacer. Pisis. Hoy deberías tener cuidado con la falta de flexibilidad. No serás diplomático y esto provocará enfrentamientos bastante graves, tanto con determinados compañeros o colaboradores como con amigos. A los pisis que mantengan una relación, las tensiones empeorarán y ciertos problemas que creías resueltos definitivamente volverán a ser relevantes. Y a los que estén buscando a su alma gemela les aguardarán encuentros muy agradables. No hay que descartar un flechazo total. Hoy, tus números de la suerte serán 2-37-39-45-47. El azul fuerte será tu color de la suerte. Las personas que te quieren te valoran por lo que eres, no por lo que tienes. Cuida más las relaciones con los que te rodean y deja en un segundo plano el enriquecimiento económico. Los últimos acontecimientos te empujan a realizar cambios en tu vida, pero no debes precipitarte. Puede que no todas las cosas sean realmente como ahora aparentan. Te sobran fuerzas para ayudar a los que te necesitan y además disfrutas haciéndolo. Tu energía interior te hace crecer mucho en el aspecto humano. No olvides, de vez en cuando, divertirte. Saber hoy que una persona cercana a ti está pasando un periodo depresivo puede llevarte a ti, pisis, a tener también un bajón de ánimo. Procura que se te pase rápido porque en este estado no podrás ayudarla, que es lo que tú deseas. Haz de estar tu bien para poder echarle un cable si es necesario, incluso a diario. Sin embargo, es probable que te sientas agotada y sin ganas de hacer nada. Procura dejar estos problemas externos en la puerta de tu trabajo o pueden haber consecuencias no deseadas. Piensa en positivo y decidete a no venirte abajo por nada, pisis. En el ámbito sentimental, cuida tu mal humor a diario porque puede provocar una discusión con tu pareja. Claro que la reconciliación será para tirar cohetes, pero mejor si no hay barullo.